Diseño cada camioneta que construyo alrededor del garaje. Esta es una cama tamaño Queen. Las caídas caen desde el techo aquí abajo. Este es el primero de su tipo en cualquiera de mis compilaciones. Estas camionetas requieren mucho trabajo para construir y por eso yo diría que siempre debes entrar con tus prioridades en línea, entender por qué estás tratando de entrar en ellas. ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Shaden Valentine. Esta es la nave nodriza. Te mostramos los alrededores. Bienvenido al interior. Esta es la zona de cocina y baño en el interior de la furgoneta. Aquí arriba tenemos un microondas, bastante simple. Aquí abajo tenemos una cocina de inducción dual. Todo esto, evidentemente, se debe al inversor de 6.000 vatios de la furgoneta. Entonces, ese inversor es lo que alimenta todos los electrodomésticos de la cocina y carga todos los juguetes del garaje. Bajando aquí, tenemos toneladas de almacenamiento, enormes cajones de 30 pulgadas de ancho que llegan a unas 22 pulgadas de profundidad en la parte inferior de este gabinete. Algo realmente genial. Es un calentador de agua a base de refrigerante. Entonces es un calentador de agua delgado de 7 galones. Y básicamente lo que eso hace es que mientras la camioneta conduce, si conduce durante unos 15 minutos, le dará aproximadamente 3 días de agua muy caliente porque las líneas de refrigerante en el motor en realidad están conectadas completamente a la camioneta y luego de regreso. En esto a través de un intercambiador de calor y eso calienta toda el agua en ese tanque. Volviendo aquí, tenemos un fregadero. Este es un fregadero nuevo y genial que encontré y es como un pequeño pliegue. Básicamente, cuando quieras espacio adicional en el mostrador, puedes tenerlo, puedes ponerle la tapa o puedes doblarlo aquí mismo y tendrás tu dispensador de jabón para el fregadero. Oh, esto es agua completamente filtrada en tres etapas. Bastante obsesionado con tener buena agua en la furgoneta. Así que aquí arriba tenemos un espacio de almacenamiento realmente agradable con estos pequeños y agradables interruptores de encendido automático. Solo todas estas pequeñas comodidades de lujo. Estoy un poco obsesionado con la tecnología y características así en la banda. Así que trato de poner pequeñas comodidades realmente agradables como esa. Por toda la furgoneta. Aquí tenemos más almacenamiento en gabinetes superiores y en este, hicimos algunos pequeños insertos muy bonitos para tazas, vasos, platos y cosas así. Así que todos se deslizan allí para que no tengas que preocuparte cuando estés en todoterreno, lo cual es muy importante en una camioneta 4x4 aquí. Este es el primero de su tipo en cualquiera de mis construcciones, pero esto es una cafetería, esto es un espresso. Entonces puedes deslizar esto hacia afuera, llenar de agua la parte de atrás y poner la olla arriba. Puedes guardar todas tus monodosis y café en la parte superior aquí y tener un buen café en espresso o espresso donde quiera que vayas. Una pequeña característica bastante dulce allí. Bajando aquí, tenemos una despensa vertical. Entonces los toboganes hacia afuera. Esto también es como la bodega de vinos. Entonces, en la parte inferior, cortamos estos pequeños insertos realmente bonitos y, básicamente, podemos personalizar esos insertos alrededor de lo que quiero almacenar actualmente en la despensa. Pero aquí hay un pequeño sistema super dulce. Y esto te da un montón de espacio aquí. Tenemos nuestro frigorífico congelador, un Dometic CRX estándar bastante básico, un frigorífico congelador 110 y algo más de almacenamiento debajo. Pero una vez que haya terminado de cocinar, ahí es donde básicamente tendrá esto convirtiéndose en una situación de ducha, inodoro y armario. Así que aquí tenemos un plato de ducha completamente inclinado. Eso es lo primero. Este es un plato de ducha con recubrimiento de polvo negro realmente bonito. Y luego, básicamente, simplemente levantas esta cortina, lo colocas en estos pequeños cierres magnéticos contra el techo y configuras una agradable ducha interior, recibes una ducha interior fría y caliente allí mismo. Luego, cuando esté listo para usar el baño, puede deslizar todo este gabinete y tendrá un inodoro de líbido con descarga seca en toboganes de 500 libras. Una manera tan agradable e inodoro de lidiar con todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos el armario, así que este es un armario de 24 pulgadas de ancho con un montón de cajones hacia abajo. Así que estos son sus enlaces en estrella, que básicamente cuando este verde está encendido, ciertamente se enciende y lo coloca todo el tiempo en el techo. Por aquí tenemos su exterior con calefacción gris. Entonces, cuando estoy en un clima frío, puedo encender este gris y básicamente calentará toda la parte inferior de la camioneta, todas las tuberías, así como la válvula solenoide. Aquí tenemos tu bomba de agua, ¡qué bonito! Tres pequeños botones. Y esa bomba de agua es la que obviamente bombea agua a la ducha del lavabo y a la ducha exterior. Debajo de eso, tengo mi controlador de calefacción por suelo radiante. Esto es lo que alimenta los pisos con calefacción de 24 voltios. Hay una plataforma realmente bonita que recorre todo el centro de la camioneta. Y básicamente puedes configurarlo como un termostato, ajustar la temperatura de los pisos a la temperatura que desees. En términos de especificaciones y capacidad, este ventilador tiene 60 galones de agua dulce, lo cual estoy bastante entusiasmado con la mayor cantidad de agua que he puesto en una de mis construcciones. También tenemos el calentador de agua de 7 galones aquí debajo y entre la capacidad de la batería con 15 kilovatios hora de batería y 60 galones de agua dulce, esos son los dos grandes factores limitantes. Supongo, también tienes 48 galones de diésel. Es todo lo que puedes conseguir, todo lo que necesitas y todo lo que la mayoría de la gente pondría en una furgoneta. Así que realmente te permite salir a la naturaleza por más tiempo y puede extender esas aventuras para ti. Así que he pasado los últimos 4 años viviendo dentro y fuera de camionetas y viajando por todo el mundo y en este punto estoy haciendo vida en camioneta a tiempo parcial. Tengo un lugar aquí en San Diego que uso como una especie de plataforma de lanzamiento para la nave nodriza. Sí, me gusta llamar a este hombre la madre mierda porque básicamente la nave nodriza es como el anfitrión, ¿verdad? Es como él, suena realmente genial por su carácter futurista y tecnológico. Así que me gusta llamar la nave nodriza porque estoy obsesionada con Marte, SpaceX y el camión cibernético y encarna este sentido de quién soy, que en realidad está obsesionado con el futuro. Es como el juguete anfitrión definitivo que te llevará a las aventuras más increíbles. Les daré un pequeño paseo por el salón aquí, pueden ver alrededor de 8 personas en este salón, por lo que tienen que girar los asientos en el frente. Lo pueden ver las personas en este banco, incluso pueden colocar los cinturones de seguridad en este banco aquí mismo, y esa pequeña y bonita pista en forma de té de allá. Y luego, en el otro lado, también tenemos espacio para dos personas más. Así que realmente puedes tener una buena noche de cine aquí o una noche de juegos y puedes llevar esta mesa al medio y entretener a todos los que tienen juegos de mesa aquí. Este banco básicamente alberga toda el agua y el calentador. Cuando abro este banco, en realidad tiene una cantidad completa de almacenamiento encima y también con pequeños paneles extraíbles. ¡Qué banco tan genial allí! Puedes poner toda tu ropa de cama en el banco del lado del pasajero. Ese es nuestro sistema eléctrico. Ahí es donde tenemos 15 kilovatios hora de baterías. Esas baterías son geniales. En realidad, están integrados con un parallamas. Entonces, si alguna vez sucediera algo, si alguna vez tuviera un accidente automovilístico o algo así, esos parallamas extinguirían automáticamente cualquier tipo de incendio allí abajo. Y luego también tenemos una pared tecnológica muy bonita aquí de este lado, así como un pequeño cubículo aquí. Entonces, lo bueno de este diseño es que básicamente puedes conectar tu computadora portátil aquí a un cable Thunderbolt 3, y luego sacas tu trackpad y teclado inalámbricos, los colocas aquí sobre la mesa, y básicamente un cable llega hasta el final. Hacia la pantalla de Mac Studio en la pared opuesta, que está sobre un soporte de brazo oscilante. Y lo bueno de esto es que puedes sacar tu teclado y tu trackpad y automáticamente tienes la pantalla encendida. Y esa pantalla también carga su computadora portátil, puede trabajar desde su computadora, tiene tiempo cara a cara en esa computadora, tiene un sistema de sonido completo en la pantalla, así como también tiene un sistema de sonido focal de alta fidelidad en todo el salón. Aquí, lo cual es realmente genial. Así que hemos actualizado los parlantes delanteros, los parlantes traseros aquí atrás, así como un subwoofer de 10 pulgadas, y esto crea esta experiencia de sonido envolvente de alta fidelidad realmente agradable, inmersiva, y en toda la cabina, realmente en toda la camioneta. Bienvenido al dormitorio del barco nodriza. Básicamente, se trata de una cama tamaño Queen que cae del techo sobre unas chaquetas felices. Una de las características principales de la camioneta es solo un pequeño mecanismo de cama eléctrico que básicamente la baja desde el techo hasta el sitio, que es la altura inferior. Y eso te da casi una cama tamaño Queen, porque tienes estos protectores y puedes estirarte en todo su ancho o puedes detenerla justo aquí. Y luego tienes dos camas para que puedas tener la cama superior tamaño Queen y el sofá debajo. Conviértete en otra cama de tamaño completo para que duerman dos personas. Esa es una característica interesante de esto. Siempre estoy construyendo mis camionetas, entreteniendo y llevando amigos e invitados de viaje conmigo. Así que es muy agradable saber que si tengo algunos amigos que quieren venir a verme a algún lugar, pueden dormir en la cama de abajo mientras yo duermo en la cama de arriba. La razón principal por la que me gusta tener la cama contra el techo es porque no me gusta tender la cama todos los días. No quiero tener que convertir mi cama al menos todos los días, ¿verdad? Como si quisiera tenerlo súper limpio, súper simple. Y si estoy entreteniendo a invitados, no quiero que se sienten en mi cama mientras los estoy entreteniendo. Así que hay algunas características realmente interesantes en el dormitorio, una de las cuales es que básicamente puedes convertir la pantalla de tu estudio en un televisor. Así que todo este brazo sale hacia el dormitorio justo aquí. Puedes mantener tu MacBook conectado y básicamente abrirlo para tener un televisor aquí en la cama, y también tener sonido envolvente completo. Mientras estás en eso, aquí arriba, contra el techo, tenemos un tragaluz completo. Así que este es un máximo, nuestro tragaluz, y en realidad se abre. Así que es realmente genial porque literalmente puedes abrir esto y subirte a la vaca y subirte a la vaca y hacer yoga o hacer lo que quieras allí arriba. También tenemos un juego completo de vientos magnéticos en las inserciones de las ventanas que se colocan en todas las ventanas de la camioneta y que no solo las aíslan, sino que las oscurecen desde tarde. Entonces, si quieres acampar sigilosamente aquí, o si simplemente quieres que esté completamente oscuro aquí, puedes usar todas esas ventanas y hacer esto totalmente oscuro. Entonces, para las personas que están interesadas en este estilo de vida, que quieren subirse a una camioneta en algún momento, esta es una camioneta realmente agradable. Realmente no necesitas tener todas estas comodidades y características que yo tengo y es por eso que he pasado años construyendo hasta este punto en el que tengo una camioneta realmente genial y estoy muy orgulloso de este trabajo y me tomó mucho tiempo llegar aquí. No hay posibilidad de que tu primera construcción salga así a menos que lo haga un constructor profesional. Construir estas camionetas requiere mucho trabajo, por lo que yo diría que siempre debes entrar con tus prioridades en mente, entender por qué estás tratando de entrar. Tipo de construcción y diseño de su diseño. Si estás tratando de construir tu propia camioneta, diseñarla según tus necesidades, ya sabes, haz una lista de tus prioridades, de lo que quieres que haga la camioneta y de cómo quieres que sirva para tu vida, y luego diseña tu propia camioneta. Aterrizar alrededor de eso, intento compartimentar el diseño en una especie de 25% de sala de estar, 25% de dormitorio, 25% de, ya sabes, cocina y baño, y luego 25% de garaje. Pero creo que cuando diseñas tu camioneta, siempre debes tener en cuenta tus prioridades y estas camionetas están diseñadas según mis prioridades. Entonces, con la nave nodriza, diseño cada camioneta que construyo realmente alrededor del garaje, y con un fuerte énfasis en poder llevar todo tu equipo, y todos tus juguetes contigo, y no solo poder llevarlos contigo, sino también estar capaz de recargarlos. Y personalmente tengo una obsesión con los juguetes eléctricos como hidroalas eléctricas, ruedas únicas, y todo tipo de cosas así. Y realmente me gusta saber que la camioneta puede cargar todas esas cosas usando el alternador que hemos instalado en el motor, el segundo alternador, así como el sistema solar en el techo, básicamente puedes cargar cualquier cosa que puedes soñar. Incluso puedes cargar otro vehículo eléctrico desde esta camioneta. Así que vamos a darte un pequeño recorrido por el garaje y mostrarte sus capacidades, y realmente por qué lo diseño así, y como puedes ver, aquí hay toneladas de espacio de almacenamiento. Entonces, todo este garaje, desde aproximadamente un pie hacia abajo, es completamente impermeable para que puedas rociarlo. Tenemos nuestras ruedas aquí, todas están enchufadas y cargándose. Tengo un lindo ver a Bob por aquí, y básicamente todos estos juguetes se pueden cargar con el sistema de batería de la camioneta, donde tenemos 15 kilovatios hora de batería para cargar todos estos juguetes. Y esa es realmente la razón principal por la que reforcé tanto el sistema eléctrico. Tenemos pequeños ganchos y espacio de almacenamiento en la pared, así como un riel en T alrededor del garaje. Y esa pista en T es realmente buena para almacenar cosas diversas, y ya sabes, unir diferentes cosas y puntos de montaje y todo eso. Y luego una cosa que hice en esta camioneta que me pareció genial. Es la primera vez que hago esto. Puse un vertedero de basura aquí. Entonces, saliendo por aquí atrás, si lo deseas, puedes usarlo como vertedero de basura. Y luego, aquí de este lado, tenemos un conducto para la lavandería. Así que contiene todas las cosas sucias y desagradables de tu construcción, y las pone todas en el garaje. Y luego esto es algo así como mantener las cosas. Así que si quieres que tus herramientas vuelvan aquí, quieres que tus juguetes vuelvan aquí, quieres que te guste el agua nieve, la ropa sucia, y la basura. Todo se vuelve a colocar aquí para que el interior de la camioneta permanezca súper lujoso y ordenado. Aquí abajo también tenemos el relleno de agua y el tapete para monedas que recubre toda el área una vez más, sellado con poliuretano. Y aquí tenemos un rociador de ducha para exteriores. Básicamente, esto es para tomar duchas al aire libre con agua fría y caliente o rociar su equipo. Sí, la nave nodriza realmente está construida alrededor de este garaje. Gran énfasis aquí atrás. Para mí, esa es una parte muy importante de la construcción y creo que es importante tener este tipo de funcionalidad en tu pulsera. Así que te guiaré por el exterior, la camioneta. Comenzando aquí en el frente, agregamos esta bombilla retro realmente genial, nuestro parachoques delantero, una barra de luces de 20 pulgadas para luces tipo cápsula, y un cabrestante de 12.000 libras. Esta cosa es simplemente una mezcla robusta y capaz. La camioneta se ve súper genial y también actúa como una barrera protectora en caso de que atropelles a un ciervo o algo así. Arriba en el portaequipajes tenemos un portaequipaje ZXL con barras de luz dobles de 50 pulgadas. Esta es realmente mi combinación favorita de accesorios exteriores para velocistas simplemente porque se ven muy robustos y musculosos, y ese es realmente el estilo que estoy buscando. En las camionetas de abajo tenemos un kit de suspensión ágil y completo, así como un paquete de hojas de 60-500 libras en la parte trasera para garantizar que la camioneta esté agradable y equilibrada, así como resortes de zumo. Aquí tenemos neumáticos todoterreno, estos son neumáticos para barro con llantas de rinoceronte negro tipo barstool de 17 pulgadas. Arriba en el capó agregamos esta envoltura de vinilo realmente bonita, por lo que es como una bonita envoltura de vinilo de camuflaje, así como algunas pequeñas luces aquí también porque nunca puedes tener demasiada iluminación en la camioneta. Básicamente hay luz en todas partes y creo que la cantidad total de luz en esta camioneta es de unos 150.000 lúmenes, lo cual es bastante bueno. Y luego, moviéndose hacia atrás, tenemos un local de esquí de All Bands. Esta es una de mis características favoritas de la camioneta porque te brinda mucho más espacio de garaje. En la parte trasera de la furgoneta, en la vaca tenemos energía solar totalmente transitable, un acondicionador Dometic RTX 2008, una antena parabólica Starlink de tiempo completo que permanece allí montada permanentemente y un tragaluz. Un par de cosas más debajo de la camioneta que son geniales es que tenemos un tanque exterior de 27 galones y que también es un sistema gris completamente calentado. Entonces, la camioneta es para la temporada y luego, en el lado del conductor, tenemos un tanque de diésel extendido de 47 galones. Entonces, eso realmente te brinda aproximadamente el doble de alcance que normalmente obtendrías con una de estas camionetas y solo te permite adentrarte más en la naturaleza para básicamente vivir todas las aventuras que quieras. Sabes, mucha gente me ha hecho preguntas sobre cómo construir furgonetas y, de hecho, filmé un curso sobre cómo hacerlo. Tengo 100 videos en mi curso que están disponibles a través de los enlaces en mi Instagram que es Shaden y en Instagram. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo para recibir consulta o asesoramiento. Intento ayudar a la gente en todo lo que puedo a diseñar su propia furgoneta, subirse a una furgoneta o adoptar este estilo de vida porque es muy divertido. También vendo estas camionetas, así que una vez que termino con ellas y las pruebo por un tiempo, siempre las vendo porque siempre estoy en la siguiente y siempre trato de encontrar las nuevas. Así que siempre pueden comprobarlo en MothershipBands.com. No duden en enviarme un correo electrónico a Shaden arroba MothershipBands punto com y echen un vistazo a estas compilaciones. También tengo un canal de YouTube, Shaden Valentine MothershipBands. Compruébalo todo, espero encontrarte en el camino alguna vez. Si alguien alguna vez está en San Diego y quiere venir a comprobarlo en persona, avísenme. Sí, siempre estoy buscando nuevas conexiones y realmente agradezco que vean la tienda y sigan mi viaje. Gracias por ver el video.